Amigos, muy buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Mi nombre es Leoceni García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Les agradezco su sintonía, como todos los miércoles, que estén con nosotros. Hoy tenemos nuestro programa especial de todos los miércoles con el profesor Alberto Franceschi. Le pido, por favor, que me vayan diciendo los lugares de los cuales se están conectando para ir saludándolo. Buenas noches, Leoceni, buenas noches, Doce del Patíbulo, buenas noches, desde Houston, Texas, buenas noches, Leoceni, dígame mejor los lugares de los cuales se están. Buenas noches, Leoceni, buenas noches de Florida, buenas noches de Nueva York, desde México, desde Denver, buenas noches de Nicaragua, de la Alta Florida, en Caracas, hola desde Florida, saludo, Leoceni, desde Miami, desde España, hola a ambos, desde Miami presente, doctor, mi saludo, buenas noches desde Propatria, desde Panamá, desde Margarita, desde Weston, en Florida, saludo desde España, desde España, desde Costa Arrisca, desde Baruta, desde Londres, desde Maracaibo, Ciudad Guayana, Caracas, Estados Unidos, Buenos Aires, El Atillo, México, desde Roma, en Italia, bueno. Buenas noches, profesor Franceschi, ¿cómo está? Buenas noches, Leoceni. Profesor, ¿qué opinas? Estoy viendo que está subiendo la audiencia. Ahí va, ahí va, ahí va, como siempre, ¿no? Y después de la repetición hay mucha gente, y después en el Facebook, y también gracias a nuestro amigo Pantoen, que lo monta en YouTube. Profesor Alberto Franceschi, ¿qué piensa usted de las ideas del liberalismo? ¿Liberalismo? Sí. El problema con este término, Leoceni, es que históricamente ha significado muchas cosas muy distintas, ¿bien? Por ejemplo, el liberalismo en Venezuela, en términos políticos, era una de las ofertas de los caudillos anticentralistas y que querían más bien la federación. Sí. El liberalismo en España fue durante también... Se decía que Zamora era liberalista. ¿Ah? Se decía que Zamora era liberalista, por ejemplo. Sí, bueno, decían que Zamora era liberalista, pero le metieron su tiro antes de poner en práctica aquello, y el que fue presidente a nombre de la federación fue Juan Crisóstomo Falcón, y luego la dictadura de Guzmán Blanco, de 15, 20 años, allí que estuvo. Entonces, ¿qué es liberalismo? Sí, había algunas cositas que emplearon, pero en realidad nunca hubo en Venezuela un gobierno liberal. En estricto sentido debería ser un gobierno que auspicie la menor intervención posible del Estado en el desarrollo de la economía. Venezuela necesita en este momento, por ejemplo, una alta dosis de liberalidad de la economía. Es decir, dejar que el mercado arregle normalmente muchas cosas que el Estado lo que hace es estropear. En ese sentido, más que nunca se necesitaría que el auténtico liberalismo económico, asociado a las ideas que están por sentado, que el mercado debe establecer, digamos, las reglas fundamentales de la progresión económico-social, ese liberalismo ha carecido en Venezuela despacio a lo largo, no solo de los años de este año, le hice esta pregunta al inicio, no porque quería un ejercicio académico y de intelectualidad, sino con toda la mala intención de la pregunta. Porque usted ha dicho reiteradas veces que en Venezuela no hay Estado, que el Estado ha sido destruido. En estos días tuvimos el profesor Sánchez García, el profesor Sánchez García dice que ha sido sustituido por unas pandillas. Entonces, en su manera tan particular de hablar, usted ha dicho, lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere la teta del Estado. Es decir, quieren sacar unos lobos y es hora entonces de discutir cuál es el plan del país, cuáles las ideas, hasta dónde debe llegar la intervención de quienes vayan a estar en el gobierno, si que es que va a haber gobierno en Venezuela en los próximos meses o años. Pero déjame definir que en una sola frase, como dijera mi amigo Ignacio de León, el liberalismo es todo lo contrario a lo que ha primado durante 90 años en Venezuela. Es decir, no se trata solamente de la escoria roja en el poder, que estatizó lo poco que quedaba liberal del Estado venezolano, si es que podía haber algo liberal en el Estado venezolano, sino que incluso los propios gobiernos a la llamada cuarta fueron, digamos, absolutamente antiliberales. Por la manía del control de la economía, por regimentar precios y salarios, regimentar con determinados planes de expansión económica, pero siempre ceñidos a un criterio de burócratas, bueno, allí estuvimos décadas con las reglas de la CEPAL en América Latina, la Comisión Económica para América Latina, es un planteo socializante, hubo los planteos populistas, y el último de ellos, la peor expresión del populismo antiliberal, que fue el chavismo, pero ya esto no es liberalismo, esto es relajo de capitalismo salvaje de jampones, que se repartieron, digamos, a manos llenas el presupuesto nacional, y sencillamente saquearon el enterario público como método de gobierno. Entonces, ¿Venezuela qué necesita? Venezuela necesita que si tú vas a hacer una hectárea de papa, consiga la semilla donde sea, los fungicidas, los insecticidas, los herbicidas, donde sea, produzcas tus papas, y las ofertas en el mercado a lo que te costó más una ganancia. ¿Qué cosa más normal? Para que haya papa y sobre papa. Y no te la des de vivo, entonces, importando papa para reventar al productor de papa durante la cosecha. Pero tampoco te la des, ¿entiendes? De regalador de papa desde el gobierno, porque se supone que cada quien debe poder comprar los productos que le asigne un salario digno, un salario que compre. No se trata, entonces, de... ¿Cómo se llama? De que dejar la gente liberada a la... ¿Cómo se llama? A la férula del mercado. En realidad el mercado se portaría demasiado bien con los ingresos de la gente si la gente tuviera un salario digno que pudiera representar sus capacidades, la calidad profesional. Es decir, lo básico en una sociedad que quiera funcionar bien es que todo funcione de acuerdo a los intereses del máximo de personas que concurren al mercado, también al mercado laboral, que se supone que si tu especialización, digamos, es muy rara, bueno, te paguen por conocerle un oficio o tengas una aptitud, digamos, aptitud, compé, una aptitud, o sea, una competencia, digamos, especial. Eso no lo hemos disfrutado en Venezuela y eso es lo que ha probado a nivel de las mejores economías del mundo que funcionan y las peores son las estatistas y que tanto que repugnaron a la gente que le cayeron hachazo a eso que se llamó el socialismo y el comunismo o que produce, aún manteniéndose, como en Corea o en Cuba, esa clase de gobierno pero que son ya la escolla del esclavismo moderno que sencillamente son asociados a formas realmente opresivas de vida cotidiana de la población sometida al capricho de estos burócatas cubanos o coreanos, etc. Aquí quisieron montar eso mismo pero les quedó mejor a ellos tener todos los vicios del comunismo, es decir, el estatismo, pero todas las liberalidades, les comillas, de una administración irresponsable del Estado a robarse los fondos públicos. Entonces, el chavismo, ¿qué es? Lo peor del capitalismo, digamos, manipulado por burócatas ladrones y lo peor del comunismo administrado por los mismos burócatas, digamos, que originan un estrangulamiento de la industria, de la producción, del campo, etc. y terminan llevándose por delante el consumo de la gente que le votaba, el consumo de la gente pobre. Profesor, muchas gracias, le agradezco esa introducción. Profesor, en los hechos que llevaron al recuadamiento de Muraba en Egipto o todos los hechos que se conocen como la primavera árabe, los ciudadanos tomaban fotos de los heridos, tomaban fotos de los heridos, hacían videos y las usaban como armas de lucha para demostrar cuán represor era el régimen. Tuvimos hace dos semanas una situación en Venezuela de una fuerte represión del gobierno a manifestantes y allí hubo un grupo de ciudadanos que no solo fueron reprimidos por el gobierno, sino que otros fueron acusados de terroristas y por la misma mesa de la Unidad Democrática fueron también acusados de infiltrados. Esos jóvenes fueron detenidos, uno de ellos pasó más de dos semanas desaparecido y esta mañana fue, cosa que usted sabe que es ilegal, fue soltado en un barrio sin haberlo presentado ante un tribunal. Sucede esto el mismo día en que la oposición ha llamado a la calle y hoy hemos visto una débil marcha de la oposición en comparación a las otras dos. ¿Cree usted que fue incorrecto, que estuvo mal, que la oposición señalara a estos jóvenes de infiltrados y que de alguna manera a la luz de lo que pasó, vemos hoy, el pueblo le pasó factura a la dirigencia o simplemente esto es una cosa natural de desgaste por llamar tantas veces a la gente seguidamente a la calle? El problema es que la respuesta yo te puedo dar a tu pregunta es que ¿Qué te puedo decir, Tico? Capriles es el 23 de enero de 1999 en que la inmensa mayoría de la oposición votó por él para presidente diputado porque así se lo propuso Sara Romer y Donald Ramírez con el chavismo en un pacto sin principio que se hizo allí para la directiva del Congreso que desde este día hasta hoy Capriles ha sido una carta del régimen la gente me odia muchas veces porque como ellos fijan su esperanza siempre en el lidercito y el joven y bueno ese muchacho él deja el pellejo en la calle el único pellejo que yo sé que ha dejado Capriles es en capitular cada vez que se ha puesto la cosa digamos muy muy complicada de manera que creer que por lo que haya dicho Capriles hoy haya sido peor que otros 17 años capitulando no el problema es más de conjunto tenemos una boliburguesía grandes banqueros que financian ese muchacho para hacer de gafo en la política y él cumple muy bien en su papel él cumple perfectamente su rol enfriar desviar contener por ejemplo el país está muriéndose de hambre necesita comer sí o sí pero necesita comer a ver lo sé tú o yo podemos atestiguar de eso cuando nos da hambre queremos comer si nos dice con nuestra hambre alguien que dice aguántate hasta un revocatorio entonces esta historia del revocatorio una vez más es una burla a las luchas de las masas pobres sobre todo los humildes los que no pueden vivir del bachaqueo para estar por el revocatorio se necesita ser o un cínico o un ingenio de siete suelas un democratero pero de eso digamos obtuso o sencillamente chico alguien que perdió la chaveta para proponerle un país hambreado que hay que esperar ocho meses para elegir a Caprilito chico contendor de un futuro candidato chavito ese tipo de maniobras que le ha hecho la MUT diecisiete años aunque con eso último porque mientras no se entienda que la MUT es parte del régimen del PSV nadie va a entender la mejor muchos ya han entendido es decir el régimen necesita crear un espanto allí tiene a los que le tira piedra oligarcas digamos contrarrevolucionarios etcétera etcétera y entonces los otros dicen gobierno opresor no sé qué cosa no lo llaman no se puede llamar dictadores o si la PRI le guarda la forma y entonces revocatorio el gobierno dice pues no habrá revocatorio quisiera haberlo pero año que viene y entonces dice revocatorio 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 y cuando está levantándose la gente que quiere degollar al gobierno porque está pasando hambre entonces esta gente inventa la rochera del revocatorio antes fueron las elecciones parlamentarias nos tuvieron años con que había que hay un escenario distinto profesor Alberto Franceschi y es que hay un sentimiento muy duro para que el gobierno no termine su mandato y que tampoco termine este año hay un eso está en la calle latente entonces es difícil que la dirigencia política si partiéramos que la teoría que usted grime es cierta es difícil que la dirigencia política pueda llevar al país a unas elecciones el próximo año la gente está manifestándose abiertamente para que este año sea el referéndum revocatorio porque en todo el análisis que usted está haciendo en la crítica que usted hace es al tiempo pero todo indica que la gente está presionando a la dirigencia política para que el revocatorio sea este año ese es el gran problema que tiene la dirigencia política hoy día ojalá fuera de ese mamá mira Diosenio el oficio de esta gente es contener y desviar las luchas a favor de una agenda que no les da vergüenza seguirlo diciendo tiene que ser democrática electoral institucional lo dicen pero lo meten en todas partes este discursito ridículo ya ¿cómo puedes tú pedirle que el país ejerza democracia con un gobierno dictatorial opresivo de vagabundos y de ampones de matones y ladrones ¿qué democracia es esa? ¿quién puede ejercitarse en democracia? en la oposición y una oposición que agarra esa constitución y la vive pendiente de ella y el gobierno viola sistemáticamente todo de cada uno el suártico es decir es una constitución para ellos de ellos de la que ellos se burlan y de la que no hay manera de agarrarse te agarras si sirves al gobierno por ejemplo llegas por fin a las elecciones de la ¿cómo se llama? de la asamblea nacional y hasta ganamos porque no se podía evitar digamos que ganáramos cuatro quintas partes la gente votó aún así se robaron ahí unos diputados del gobierno y los dos tercios que tienen la oposición se los aniquilan el día de la instalación ¿qué significa eso? que se vale si tú pierdes si aceptas tu derrota si aceptas que perdiste una vez más por los fraudes continuos que hacías pero llegas a ganar entonces no se vale entonces el tribunal el que decide sobre cada ley y yo tengo mi ley aquí eso no vale y la ley de mis tías aprobada por una aplastante mayoría eso no vale y lo que haga esa asamblea nacional no vale ¿por qué? porque sencillamente es un gobierno de ampones que no querrá jamás aceptar ninguna regla básica de convivencia democrática ¿y qué hacen todos estos tipos en la asamblea nacional? preparándose para las elecciones de gobernadores pero hay que tener riñones un país cayéndose a pedazos con un presidente de hecho en eso que usted dice la política la política hay que leerla por lo que se ve ¿no? y ya uno ve por ejemplo el caso de Richard Blanco con ese enfrentamiento que tiene contra Jorge Rodríguez el caso de Richard Blanco de ABP es claro de que él quiere ser candidato a alcalde de Caracas lo mismo Guanipa etcétera ahora ¿cómo le va a vender al país la clase política? las elecciones de revocatorios porque supongo eso será un acuerdo con el gobierno si pero tiene que ser unas elecciones para cuando le convenga a Maduro que no haya unas elecciones presidenciales y entonces están esperando que se cumplan los laxos para incluso evitar esas elecciones no no chicos que no haya revocatorios la renuncia incluso basta podrían decir entonces ¿cómo se llama? Maduro inventó un cáncer una vaina de esas o que la primera combatiente le entró a Caracaso y entonces ya no le dan más ganas a ese presidente y entonces ponen a un vicepresidente que puede ser la misma que le entró a Caracaso puede ser la misma Siria que asciende pues a la primera magistratura mira chicos estos tipos son pero de la peor desfachatez que te puedas imaginar como gobernante van a inventar cualquier cosa que les mantenga en el poder porque tienen en esos alcahuetes en la oposición ya pasaron de alcahuete a cabrones son cabrones directos de este gobierno entonces ¿qué respeto puede uno tener por esta cantadeta permanente de año tras año que ahora es la elección tal que ahora es la asamblea pero chicos si se han burlado de todos ustedes todos los años y ahora entonces las elecciones gobernadores pero ¿qué es lo que vas a hacer con las alcaldías y las gobernaciones un gobierno con la gente muriéndose de hambre chicos pues no las elecciones las elecciones y por eso es que insisten siempre tienen que ser vías democráticas electorales y como se llama pacíficas y constitucionales y con eso chicos vuelven otra vez a embaucar los que viven yo respeto a la gente que por ingenuo o por fatalistas o por sencillamente esa es la que le están diciendo profesor mientras debe temerle a la muerte no quiero el pleito pero Dios mío ya no se estarán pasando en esto del abuso contra la buena federal profesor mientras usted está hablando hay gente en perico que estoy leyendo sus opiniones que le preguntan varias varias varios comentarios pero lo que le dicen ¿cómo usted puede afirmar que la mesa de la unidad sea tan ingenua? ¿cómo entender que la mesa de la unidad como usted dice sea un apéndice del gobierno si se supone que la oposición y la lógica indica que si usted es opositor usted lo que quiere es acceder al gobierno el problema es precisamente eso esos de ingenuo no tienen nada yo creo que son unos cínicos redomados de la peor especie esos son politiqueros que viven de la política quieren administrar el estado así sea un trapo sucio así sea un desecho así sea un cuero seco podrido del gobierno el que le deje el chavismo ellos han cultivado todo siempre para tratar de quedarse aunque sea con un remedio de lo que quede de esta república felizmente los venezolanos chico aspirarán una cosa distinta que administrar el legado de Chávez ese legado chico es la peor porquería que ha conocido república alguna en alguna parte del mundo y hay quienes dicen en la oposición que hay un legado de Chávez pero ¿cuál es el legado? esos políticos todos quieren tener el poder que tenía Chávez por unas elecciones que le dé al poder presidencialista una cosa sin límite para seguir repartiendo con precios regulados con salario mínimo o impuestos contra la productividad del obrero todas esas medidas del populismo típico latinoamericano y venezolano ellos quieren administrar el estado para robar en las alcaldías para robar en los ministerios para robar en las empresas públicas para hacerse millonarios hay uno que otro honesto yo no voy a negar que existen políticos honestos y ya lo descubriremos para ver cómo hacemos de ellos parte de la nueva clase dirigente del país pero el gruesoso bicharraco chicos que viven de la política viven es pendiente del grupo empresarial que les apoyó para devolverle el favor no con plata propia sino con la plata del estado con la plata que debería ser para la gente que necesita los servicios públicos y alguna asistencia del gobierno para poder competir y para poder digamos ser parte de una ciudad profesor yo tengo una lectura hoy muy nefasta muy dura de lo que está pasando en Venezuela y quisiera saber si usted me anima o termina de empeorar mi visión del asunto después de lo que he visto en estas últimas horas no veo posibilidad de que el gobierno salga del poder porque el gobierno está muy apertrechado por dos cosas tiene la fuerza armada nacional con él tiene a los militares a su servicio y la fuerza armada nacional no tiene absolutamente nada para darle ninguna razón para darle la para voltearse a Maduro porque lo que está pasando desde quienes nos oponemos al gobierno mostramos muchas debilidades yo supongo que el gobierno debe reírse cuando cuando se convocamos a una marcha cuando vamos a una marcha y decimos que la marcha va a ser de 8 a 10 y es de 8 a 10 cuando lo escuchen a usted y a mí discutiendo todas estas cosas donde salen intimidades y críticas sobre la dirigencia que son válidas porque para eso es la democracia pero el gobierno debe estar muy tranquilo no tiene un Carlos Ortega no tiene un Pedro Carmona no tiene a millones de personas en la calle amargándole la vida mira el problema yo no sé cómo haces tú con un partido que tenga esa pésis no hay ningún ánimo de pelear contigo ni de criticarte pero te digo una cosa un partido una organización una visión una estrategia que parta de que hay cosas en las instituciones humanas como si fueran si tú en lugar de ¿cómo se llama? de definir la fuerza armada define piedra madera tronco estalactita pero ¿qué crees tú que es la lucha política? son luchas con humanos con instituciones humanas no se trata de una pelea contra minerales leo las fuerzas armadas es mucha gente hay hay mira ampones bandidos contrabandistas narcotraficantes hay oficiales honorables hay soldaditos hambreados soldaditos que vivos y tal que comen completo traficantes de barchaquero digamos gente que pasa hambre cuarteles arruinados con oficiales patriotas con oficiales vendidos agentes de Castro porque la institución armada es un reflejo del país es un reflejo del país esas fuerzas armadas va a estallar ha estallado toda la fuerza armada tú no sabes que la guardia republicana de joseín estalló tú no sabes que el ejército de cadáfrica estalló tú no sabes que el ejército argentino estalló y el ejército chileno no estalló porque sacó a pinochet sacó a yende perdón tú no sabes que el ejército de somoza no estalló pero murieron el 80% de los guardias que resistieron hasta el final tú no sabes que noriega no no se dividió la guardia noriega pero salieron digamos a planazo limpio digamos y tuvieron que abandonar corriendo los uniformes con una invasión norteamericana o sea cada país en la historia puedo contarte la cosa es que es muy difícil hablar por este medio en este tono y digamos cada vez que te explico una cosa de esas tú me dices que no me ponga pedagógico que no me ponga académico que me devuelva mira todos los ejércitos han estallado el circo al calor de unas cosas que se llaman la revolución este país se está entrando en una revolución aunque te parezca muy raro la situación nuestra es revolucionaria es decir todo lo que había se empieza a derrumbar y se derrumbará que pasó hoy lo más importante que ha pasado hoy no me lo has dicho pero lo voy a decir por ti dos muertos civiles y un muerto guardia en un supermercado y termina en Valencia tú sabes lo que significa eso significa que los saqueos tienen la ayuda de gente armada que ya liquidan guardia esto es una desgracia vamos directo al caos las gandolas en Valencia ayer las asaltaba el AMPA ayudando a la gente lee los twitter del gobernador de Carabobo lamentando que ya el AMPA la usa pero el el cínico este dice que es la tú de verdad crees que Caprilito llama LAMPA para que ayuden a la gente a saquear gandolas en la carretera no es lo que quiere ellos húmedos no es nada eso tiene nada que ver con esa cosa imagínate tú cómo será cómo llamará Caprilla la gente asaltando gandolas para comer y la gente tiene derecho a asaltar porque ya el gobierno que es lo que cree el gobierno que la gente se va a morir en la casa entonces digamos poniendo discurso de Chávez y ahora discurso de Maduro como dice Maduro usted no tiene manbregao si chico la gente está rechísima porque se está muriendo de hambre y entonces asaltan y empezaron los jampones también pasando hambre pues es una vaina rarísima el que tiene demasiado real en alguna zona de los barrios digamos de Caracas ni teniendo real logras abastecerte porque bueno tienes que tener no sé helicóptero será porque son barrios sitiados chicos por toda clase de calamidades y entonces empieza también el ámbito a sentir la falta de producto y empieza a ayudar a la gente a saquear aquí lo que viene es una oleada de saqueos nunca vista ¿cuántos muertos nos va a costar eso? bueno nos va a costar lo que tú no crees que porque la fuerza armada es que no se mueva si se va a mover pero ¿sabes por qué? porque si la fuerza armada sigue unida detrás del gobierno va a surgir una fractura interna y tú sabes lo que pasa si no se fractura y siguen y siguen y siguen aquí habrá consignas en 3, 4, 6 meses que hay que liquidar esa fuerza armada de cabrones pero yo no lo digo ni lo voy a decir hasta que no me convenza que la realidad es la de un ejército que se parezca a la guardia de Somoza ese no es el caso en Venezuela con una guardia como la de Noriega no esto es un estado de concreto hay miles y miles de oficiales formados en esa en esa escuela hay mucho viejo oficial incluso en la guardia hay una gran diferencia hay dos guardias chicos y me lo han explicado oficiales de la guardia la vieja guardia chicos formada por la democracia gente que tiene 25, 30 años en la guardia no va a votar su carrera chicos para rendir tributo a 6, 7 mil malandrines que les pusieron un uniforme en la guardia chicos para con absoluto sadismo atacar a las manifestaciones chiquidades sin potasso y con el casco en la cabeza a las mujeres dígame ese sector femenino allí eso es temible esas son mujeres digo mira como se llama de armas tomar de cascos tomar para darle por la cabeza a una mujer como Marvilla allí hace un año yo recuerdo ese episodio dantesco o darle patadas en el piso a un pobre infeliz chico y hacen inconsciente ese tipo de guardia bueno en otro país yo fuera a partear de la pene muerte contra esos tipos porque se trata de gente que hace formas de genocidio o ensaya intentos de genocidio bueno no estamos proponiendo ni la disolución de la fuerza armada ni tampoco diciendo que íntegros van a llegar hasta garantizarle a Maduro continuar en este proceso revolucionario no eso va a estallar y eso ha ocurrido en la historia universal mira no menos de mil veces o dos mil veces en todo caso menos de quinientas veces no te garantizo que haya digamos dejado de ocurrir como va a ocurrir algo tan absolutamente cuesta arriba que un ejército siga con un gobierno disciplinándose un gobierno que acaba literalmente con el país no Diosemi eso no existe en la vida eso no se da en la realidad viene un desastre para Venezuela viene una oleada de saqueos y vienen muchos muertos y los militares tienen que resolver de qué lado están si del lado del que manda matar o del lado de quien defiende a quienes el gobierno manda matar usted conoce una situación usted conoce una situación en otro país una situación con una fuerza armada nacional que haya llegado a los niveles de inmoralidad pública los que ha llegado a la fuerza armada venezolana esto se lo pregunto para poder saber si es verdad que esta fuerza armada en algún momento se podrá poner del lado del país lamentablemente el grueso son de ejército de izquierda digamos para efecto perdón de derecha para efecto del análisis tendría que explicar muchas razones para que digamos hagamos la analogía entre ejércitos de estado de derecha y ejércitos de estado de izquierda el ejército chino por ejemplo de Chiang Kai-shek estaba podrido échale pichón que le vendían los fusiles chico que le daba el ejército norteamericano vendían los fusiles al ejército comunista Mao Zedong estoy hablando de 2-3 millones de soldados del partido Comintán que Mao Zedong los derrotó con un ejército gigantesco el ejército de Vietnam del Sur de derecha ¿entiendes? fue liquidado por el Viet Cong porque la corrupción del ejército de Vietnam del Sur aunque estuviera apoyado por un millón de norteamericanos detrás se corrompió a niveles impresionantes el ejército filipino casi que queda liquidado digamos y tuvieron que hacer reformas políticas impresionantes con Imelda después de Imelda Marcos etcétera el ejército nicaragüense la dictadura de derecha digamos del señor Somoza la corrupción de esa fuerza armada era la de una la de una corte chico de sanguinarios y malandros y fue liquidado por un ejército izquierdista aquí lo que complica la cosa es que el ejército está dominado por el izquierdismo a nombre de esa frasiología socializante y metiendo el contrabando de que ellos son la encarnación de la patria y no sé cuántas estupideces adicionales que le meten al pobre soldado mientras le dan una platica y lo ponen a robar al teniente y al comandante lo hacen millonario y al general lo hacen millonario en dólares esa maquinaria de corrupción tú tienes derecho a creer que efectivamente es muy fiel a Maduro bueno entonces déjame pronosticarte que ese ejército va a tener que hacerle frente a un ejército irregular que va a matar muchos de esos locos en el futuro muchos de esos malandrios si no hay una solución pacífica de una especie de proceso rápido de desplazamiento de ese ejército malandril para poner desde la fuerza de derecha militar un nuevo diseño tipo Pinochet Pinochet hizo su cosa perfecta porque aquel gobierno izquierdista fue resistido por una oficialidad de derecha y entonces dio el golpe y empezó a revertir todo el proceso en Perú los gobiernos de digamos del populismo peruano dejaron podrir las fuerzas armadas y estaba ganando la guerra interna sendero luminoso y el golpe de Montes ¿cómo se llama? y el proceso de Morales Bermúdez luego digamos vienen gobiernos democráticos que fracasan por la gran corruptela entre ellos ¿cómo se llama? Alan García ese proceso pudre la fuerza armada y pudre a tal punto que sendero luminoso estaba ganando la guerra y viene el chinito Fujimori y acaba a cipotazo chicos digamos y con un genocidio incluso contra poblaciones indígenas que apoyaban al sendero luminoso y montó una dictadura chicos abolió la asamblea y arrancó un gobierno de derecha que dura hasta hoy las consecuencias positivas de lo que fue esas reformas inmensas y Uribe ¿qué me dices Uribe? Uribe administró chico una fuerza armada que ya las tenía despachada la guerrilla y en los gobiernos estos digamos coño de insignes inútiles que tenía Colombia antes de Uribe y vino Uribe chico y se puso la bota y les cayó a carajazo y en 7 o 8 años entregó un país pacificado chico una economía encarrilada ¿y qué hizo ahora el imbécil santo este? devolvió el proceso y ha puesto otra vez Colombia al borde de una grave encatombe profesor le voy a pedir le agradezco el análisis le voy a pedir un ejercicio un poco atrevido ya que usted ha sido tan crítico con lo que ha pasado en los últimos días en Venezuela y las movilizaciones yo pongo ahora la movilización en manos de usted usted está en una movilización que llegaba no sé cuánta gente pudo movilizarse ese día en Caracas 10 mil personas 8 mil personas 8 mil supongamos 8 mil 10 mil personas usted está allí ¿qué hace con esas 8 mil 10 mil personas? no tendría esas 8 mil personas porque esas son 8 mil personas que le han trepanado los sesos para que crea en esa imbecilidad de que hay vías democráticas para derrotar al chavismo desde hace 2, 3, 4 años hubiera educado una nueva vanguardia en que con este gobierno no se va ni a la esquina y que sus elecciones son un estado y esa gente esa gente la movilizaría con una sola consigna permanente abajo esta mugre de gobierno por la expulsión de este gobierno de agentes cubanos por la liquidación del socialismo este hambreador de Venezuela y manifestaría las fuertes de los cuarteles hasta cuando ustedes apoyan esta mugre antinacional y hay toda una política distinta pero es que tú me pones a veces una pregunta y yo digo ¿por qué será que me tiene mala fe de usted mi Dios mío? ¿cómo voy yo a proponer una movilización como la que hace la vida? no porque 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 estamos analizando hechos políticos hay una crisis y dentro de esa crisis hay un sector del país liderado por la mesa de la unidad que intenta aparentemente salir del gobierno entonces la gente respaldó respaldó profesor se derrumba con que aparentan no ese es el problema no ahora profesor profesor usted sabe que aquí hay gente que está viendo que apoya lo que usted dice y está en contra entonces yo mantengo tengo que hacer mi trabajo por favor yo sé que estos ejercicios polémicos son parte digamos de nuestra de nuestra manera de ser esto implica esto es casi un divertimento para gente como tú y como yo que no nos podemos calentar por digamos chocar en unas opiniones por definición polémica ahora bien profesor entonces la gente aplaudió que Capriles y otras personas llamaran a la calle llamaron a la calle la gente respondió masivamente una vez que se está en la calle que se hace porque yo me pregunto ajá le criticamos al señor Capriles que mandó a la gente que se hacía con esa gente se decía vamos a quedarnos aquí pero tú no ves que tú me encallejonas en el bendito Capriles otra vez señor Capriles lo pusimos de presidente y se manifestó en Venezuela veinte o treinta veces esa cantidad millón y medio dos millones de personas salieron el quince de abril del dos mil trece y el carajito se cagó chico se cagó y entonces que quieres tú que yo vuelva a creer en el nuevo plan de recuperación de Capriles no chico ya está bueno hay un escenario profesor ahora frente a lo que está viendo usted usted ve un escenario donde no esté la MU ojo no estoy hablando de lo que se quiera o no se quiera si usted en este momento no veo ninguno donde esté no veo ninguno en el escenario donde esté la MU no porque esto va para una colisión de dos minorías la minoría de los antones rojos y la minoría de la resistencia cinco diez por ciento el país el choque de trenes a toda velocidad y en el medio como en todas las crisis históricas de todos los regímenes de Ocenis el ochenta por ciento del país sabe lo que va a hacer de acá y de acá de acá y de acá y si esta resistencia no gana un favor de un sector militar fuerte y le pasa por encima entiende a esta otra minoría de ampones entonces los ampones se se como se llama se fortalecen un tiempo mientras aparezca de nuevo la nueva ocasión entre que hace la MU desde el mero centro del centro tratando de decir muchachos que el secreto esos son infiltrados que el secreto ahí no no la manifestación es hasta tal esquina es de diez a doce yo con vaina no no que provocadores aquí no te temo oye Maduro el chico es que estoy haciendo un esfuerzo dame un revocatorio el chico a ver ayúdeme ahí de España de Brasil ayúdeme Lula mire yo estoy con talentismo ayúdame a vivir chico lo que me prometiste con Fidel que Dios me iba a dar revocatorio tú no ves que es otra manera de hacer política donde este imbécil cree que puede engañar chico a gente adulta que ya hizo la experiencia de él pero la gente cree que además este es un problema mío contra Capriles no chico yo detesto a los gallinas dirigiendo una masa de hambriento que quiere salir de un gobierno y esa masa de hambriento esos venezolanos dignos a los cuales se le ha condenado a este gobierno de ampone le vuelves a tratar chico de meter embuste por eso es que me indigna creer que todavía tengamos que sufrir detrás de la fila de esos dirigentes cuando a ver te pido un minutico tú no te acuerdas del mes de diciembre cuando el amigo Henry que es amigo tuyo y es amigo mío dijo que había que sacar Maduro los primeros meses y que la asamblea nacional debía digamos hacer un calendario para salir a este dicharraco en pocos meses bueno porque Henry planteaba Henry planteaba profesor Franceschi Henry planteaba la una crisis política es decir planteaba que se saliera del presidente a través de una enmienda constitucional y él cumplió muy bien pero escúchame pero escúchame tú estuviste o no estuviste conmigo de acuerdo a lo que había que apoyar a Henry sí claro firmamos entonces no se trata de que uno sea enemigo de la clase política no nosotros apoyamos una política que la encarnaba él tú sabes lo que le pasó a Henry que como cultiva es cultor de la unidad la unidad tiene un precio capitularle a Borges chico y al bolsa este capriles y entonces aquel Henry lúcido inventó primero lo de doblarse para no quebrarse bueno está en una situación profesor Alberto Franceschi y ya va está en una el Henry unidad con apellice yo húmedo también no 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 es que aquí hay mucha vida de mucha gente chicos muchos presos llevando palo y torturado pero la verdad la verdad de eso profesor mucha gente que perdió sus propiedades para que vengan estos pañaguados de la luz a tenerlos año tras año en esta mariquera chicos la verdad de todo eso profesor Alberto Franceschi que Henry impulsaba el tema de la enmienda y primero justicia no estaba de acuerdo con esa salida porque le parecía un golpe no limpio el tema de la enmienda escóchame ahora y bueno ya eso se puede decir porque lo ha dicho lo ha dicho Capriles con lo que pasó en Brasil que ha dicho que no está de acuerdo con lo que pasó en Brasil y era lo mismo que íbamos a hacer aquí pues con lo cual yo te voy a hacer ahora una pregunta a ti tú me crees a mí capaz de ser polémico contra Henry por ejemplo pero te la voy a exagerar más tú crees que si Capriles deja de toda esta estupidez que ha ejercitado y asume una conducta frontal contra el gobierno y llama por ejemplo a la huelga general y se pone a la cabeza de las movilizaciones se olvida del sello húmedo ¿eh? ¿tú crees que yo no lo apoyaría? te equivocas ¿o es? porque yo soy político pragmático como no tienes idea solo que lo pragmático para mí no es el negocio a mi partido o el negocio que voy a montar con no sé qué empresa con no sé qué banco que financia mi próxima campaña porque yo perfectamente puedo ser escúchame y te lo voy a decir con absoluta tranquilidad algunos pueden incluso hasta molestarse con lo que voy a decir yo puedo perfectamente ser un presidente de una junta civil militar de gobierno y puedo también ir a sembrar papas o pimentones ya van a decir por ahí que se van a sembrar pimentones no tengo ningún problema no he vivido de la política y puedo seguir no viviendo de la política porque yo soy un productor agropecuario muy bien pero esa gente que te vive solo por la obsesión del poder no tiene esa capacidad chico para decir bueno y cuál es el problema que no sea yo una figura determinante cuál es el problema si yo puedo ser perfectamente un ciudadano libre además de los años de vida que me quedan pasados tranquilos sin esta tortura de andar montándome en una estructura de poder pero ese chamo el chico eso está enfermo del tema del poder y él cree que él es vivo y es vivo y vuelve a querer ser vivo y entonces nos tiene chicos hace 17 años cuando en mala hora el amigo Sala Romer fue a la casa de la madre de ese muchacho el 23 de enero en la mañana a enterarlo de que el muchacho tres horas más tarde sería el presidente de la cama de diputados ese cuento Leosemi me lo sé yo clarito cuénteme ese cuento tenemos tiempo cuénteme ese cuento tenemos tiempo pero será hoy que me va es que ese no me lo sé te canta un chisme Leosemi te canta un chisme y eso no es chisme ojo que es historia patria historia patria Sala Romer Sala Romer y este Donald Ramirez resolvieron pactar con el coronel Dávila a nombre de Chávez para constituir la directiva de la de la cámara de diputados de la cámara de senadores acuérdate que el 20 de perdón el 20 de noviembre si de un mes antes se habían hecho las elecciones separadas que fue la maniobra de Ale y Copay para quedarse con una cuota de diputados y de paso hundir a Sala Romer porque ellos ya tenían acuerdo por debajo cuerda Alfaro etcétera y Irene Sáez con Chávez pues bien el 22 de enero el 23 de enero era la elección de eso y se da entonces la coincidencia Donald Ramirez que había puesto este chamo en la cuota de secretario general por el estado de Zulia de candidato por el Zulia quien no vive en el Zulia de Caracas los capriles de Caracas pues bien este entonces por el Zulia viene lo por el diputado Donald y está allí cuando cuando Santa Romer dice que yo no debo ser el candidato a presidir la cama de diputados porque ese puesto era para Jorge Sucre digo yo el problema Sala es que ni Jorge Sucre ni yo podemos ser porque el que tiene el derecho en el pacto es el que tiene 22 diputados y nosotros tenemos 21 yo era jefe de la fracción parlamentaria del proyecto de Venezuela y entonces que vaina bueno entonces que nosotros vamos a tener veto me dice Sala Rómez sobre el que nos proponga Donald Ramirez y Donald propuso 8 o 10 candidatos que ninguno le gustó a Chávez a perdón a Sala el chavismo no importaba hey la oposición tenía 80% de los votos podíamos elegir a quien quisiéramos de la oposición a quien quisiéramos y bueno se quiso que tenía que ser el presidente del congreso tenía que ser el chavista coronel David y entonces el del diputado tenía que ser entonces un copellano según Donald pero Sala Rómez le obliga entonces a presentarle nombres y los bocha a todos y el último a las 10 de la noche del 22 de enero Donald me llama y me dice mira no tengo a más nadie tengo a un chamo ahí que elegimos por el Zulia no tiene experiencia pero bueno un muchacho bueno que se yo preparadito y no se que vaya como se llama Capriles Enrique Capriles 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 que le digo yo Capriles Radonsky ese le puede gustar Sala porque ese es Godo le digo yo llamo a Enrique se lo mandaron sin sello Donald dice que tiene el único que le queda es en tal Enrique Capriles Capriles ¿Cuál? Capriles Blanco no no chicos Capriles Radonsky me dice ah yo conozco a la mamá déjame hablar con ella por la mañana y yo te llamo y me llamó a la noche de la mañana listo dale play y Enrique Capriles se enteró a las 8 y media en su casa que él iba a ser el tercer hombre de la sucesión del estado venezolano ¿Cómo te quedó el ojo Leoceni? un cuento de los acomodos políticos ¿no? ajá ahora lícito no lícito no yo lo que te quiero decir es que yo conozco esta historia desde el primer minuto ese muchacho llegó allí por carambola y cuando llegue no ni sabía dar la palabra ni nada mira nuestro amigo Hermes ¿sabe lo que me dijo? dijo no tú me hubieras dicho que caería con usted yo te daba un hijo amigo y cuando puse a Julio Castillo que es el presidente de la cámara y que empezó a soplarle a Capriles lo que tenía que hacer entonces me dice Henry y veo que le pusiste a un curador y vean esa es la historia patria chico ¿entiendes? los enjuagues ya que bueno a los 15 o 20 días a la Roma empieza a decirme que yo no podía seguir con ese discurso contra Chávez que el chavismo era una oleada lo que tenía razón que el chavismo había que meterse por debajo de la ola porque si no nos llevaba por la no me importa yo sigo con lo que tiene entonces como vi que el hombre estaba insistiendo mucho yo sé cómo es la cosa aquí está su jefatura de fracción parlamentaria aquí está su puesto de diputado y este que está aquí se va de la Cámara de Diputados pues yo me voy a la Constituyente y me fui porque la política para mí había sido desde ese instante la lucha frontal con todo el ergúmeno que tomaba el poder y que tenía liquidado el poder por cierto por cierto esa Asamblea Nacional Constituyente fueron venezolano de talla cuando uno compara esos constituyentistas que estuvieron allí valen por todos los 112 que hay hoy en la Asamblea Nacional que muchos éramos cuatro sí lo recuerdo usted el doctor Jorge Olavarría Jorge Olavarría Bruber Carías y yo por eso digo los cuatro preparadísimos Bruber Carías votó a favor de la Constitución el negro Fermín Bruber Carías y yo no votamos por esa vaina a veces la gente se le complican los Olavarría tampoco Olavarría tampoco firmó ¿cómo? Olavarría tampoco firmó no, no firmó ni Olavarría ni Nego Fermín ni yo votamos por esa porquería porque esa Constitución estaba hecha a la medida de Chávez chico es que esa Constitución tiene que ser esa Constitución profesor en mi criterio tiene que ser reformada aquí tenemos que ir a un nuevo pacto social es decir una nueva Constitución porque le hablaba del liberalismo con toda la mala intención al inicio del programa porque cuando uno escucha los discursos uno escucha lo mismo esto es una Constitución que fue diseñada para un modelo fracasado y con esta Constitución una Constitución que permite bueno que le entrega a la Fuerza Armada Nacional meterse hasta en la vida económica pero por supuesto es una Constitución estatista y necesitamos una Constitución opuesta por tu vértice a esta mira yo no tengo ningún problema en quemar esta entonces yo no tengo ese problema que tiene tu amigo Capri con esta Constitución y vuelve como está esa es la misma en el Chávez chico ¿no te acuerdas que Chávez tenía ese gesto y sacaba el librito bendito esto bueno ese no es el librito nuestro el chico nosotros tenemos que hacer un nuevo libro es más ¿qué libro? una Constitución breve de 50 60 artículos súper digamos densos y que le den toda la libertad que necesitan los venezolanos para rehacer el Estado y la economía ¿a quién propone eso? el general Raúl Zahía Baduel y oigo que tú estás de acuerdo y yo también estoy de acuerdo de manera que podemos entendernos con Baduel para una nueva Constitución profesor usted usted que es político ya estaba en el ejercicio de la política que yo no he vivido en la política pero yo tenía mi empresa y tenía que dejar pero fue constituyentista fue dirigente de Proyecto Venezuela tuve que dejar mi empresa y perdí real porque yo pudiera preferir quedarme sin Ipe Sabae pero el deber llamaba el país se iba al demonio no me creyeron yo estuve dos años recorriendo el país explicando que venía esto que venía ¿me lo crees o no me lo crees? si no tengo un testigo lo creo lo creo no necesito testigo ahora profesor ¿qué es lo que pasa con Maduro? explíqueme al presidente Maduro ¿por qué el presidente Maduro? si Fujimori lo hizo agarró un avión y presentó su renuncia desde el exterior y no tenía los problemas tan graves que tiene el presidente Maduro ¿por qué Maduro no lo hace? porque uno entiende que Diosdado no puede salir del poder porque tiene una cantidad de acusaciones ciertas o falsas que ninguna embajada lo aceptaría ¿pero por qué Maduro sacrificarse en el poder? si es obvio que ha perdido todo poder o toda autoridad o el poder ciega de tal forma que no ve la situación real del país la explicación no es Maduro la explicación es la élite peruana cubana de cuál calidad era ajá y cuál es la calidad de la nuestra tú tenías banqueros serios en Perú tenías políticos e intelectuales serios tenía el símbolo de toda la margallosa bueno le discuto su decisión de hacerse español o sea quedó tan escaldado de representar a la élite peruana digamos que desde su punto de vista era más que insuficiente ¿verdad? ahora bien pero una élite de chicos cuya cabeza es ¿cómo se llama? el escotete del veo del vanesco y el otro Víctor Vargas el BOD ¿no crees que esa gente o estos importadores estos guisadores chicos por legiones que se han hecho multimillonarios sobrefacturando y subfacturando y con el negocio que adive que cada vez que hablan es y los dólares y mi dólares y los dólares chico este es una pobre élite chico en realidad digamos dicen que los países tienen los gobiernos que se merecen eso no es cierto los países tienen la suerte que le reservan sus élites sus clases poderosas sus clases digamos como se llama cultas etcétera ahora te quiero decir una cosa que para que no te quede ninguna duda siempre se cree que este gobierno es de la chancleta y del fuego no chico este gobierno es del poderoso a Chávez lo puso en el poder cisnero chico el dueño del nacional el dueño de la cadena capriles o es que tú crees que yo no hice campaña a los dos años por sala romer digamos constatando amargamente que a sala a sala como se llama a Chávez le daban 10 veces más plata que le daban a la para la campaña de sala los programas de opinión fundamental quienes fueron los financiistas de sala quienes fueron los financiistas de Chávez perdone que haga esa pregunta fuera de lugar bueno chico eso está en la vieja en la vieja noticia de prensa la ¿cómo se llama? multinacional de seguros para empezar multinacional de seguros de Chávez 30, 40 millones de dólares del banco Vivao Vizcaya escúchame yo sé yo no voy ahora a ponerme en la mala con todos los ricos del país los necesitamos ¿entiendes? autorizo a cualquiera de ellos digamos a denunciarme si yo le pidiera un bolívar para decir lo que digo pero es un hecho que nuestra desgracia es nuestra élite leocenio ese no está desgracia amigo profesor muchas gracias verdaderamente vas a acabar con el programa así sin anestesia no pero es que ya terminamos estamos terminando el programa yo sé que estamos empezando no chico ya terminamos y hoy bueno a la gente que ha estado participando la verdad es que a veces durante la conversación si me pongo a leerlos ustedes perdemos el hilo de la conversa pero el profesor siempre ve el programa la retransmisión y lee todos los comentarios es así profesor así es así es bueno aquí está la gente metiéndose ahora con cineros bueno eso ya pasó hace mucho tiempo dejen a cineros quietos no se puede dar quietos porque hay que aprender de todos esos disparates que hicieron en la élite venezolana para dejarnos este este legado como dice bueno pero Chávez 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 acabó con las élites y creó una nueva élite ahora tendremos que lidiar con los bolichicos que por cierto así como así como en el pasado defendieron a Chávez y le hicieron lobby los medios le hacen hoy día lobby a los bolichicos una cosa realmente increíble este es un país un país profesor donde tenemos que presentar muchas cosas así es gracias ha sido el profesor Alberto Franceschi perseguido político en Estados Unidos que todos los miércoles nos acompaña en esta conversación amigos gracias por atendernos le saludó el periodista Leocenis García gracias por sus likes sus corazones y les recuerdo que nos pueden escribir y sumarse a ProCiudadano1 arroba gmail punto com ProCiudadano1 arroba gmail punto com ya estaremos la próxima semana dándole extraordinaria noticia ProCiudadano1 arroba gmail punto com que por cierto miren esto que miren esta frase que pusimos en ProCiudadanos hoy en el facebook de ProCiudadanos gritemos con brío muera la opresión compatriota fieles la fuerza en la unión ProCiudadanos Movimiento por los Derechos Civiles un gran abrazo cuídense mucho exacto como lo puso Panto B ProCiudadanos1 arroba gmail punto com un gran abrazo les saludó el periodista Leocenis García buenas noches no olviden seguir la cuenta para que les lleguen las notificaciones no olviden no olviden no olviden no olviden la no olviden